El comisario municipal Javier Paladines indicó de que se está realizando el control a los diferentes locales comerciales, en la cual se verifica la calidad del producto que se expende a todos los consumidores. Hice una reunión donde tuvimos éxito con el presidente de lo que es un ganadero de venta de por mayor y menor, lo que es de carne de res, bovina, en la cual hemos instalado la lista de precios. Ustedes, a partir del día lunes, porque esto fue una asamblea, y la asamblea fue aprobada ya, los precios son muy buenos, especialmente se les dijo que deben tener su gorrito, especialmente su delantal, en este caso el delantal de identificación de ellos, lo rojo. Les cuento que se vienen reuniones de aquí con los señores de carne de chancho, de ahí se vienen reuniones con los señores del queso, y bueno, y señores de los restaurantes. Tenemos un plan que poco a poco irlo regulando, porque hay muchas cosas por mejorar. Así también indicó sobre el camar municipal, en donde se están supervisando cómo se faenan los animales, la cual se la garantiza para el consumo humano. Las instalaciones, yo tuve la oportunidad de estar en la semana que pasó, fui para allá, estuve aproximadamente 5 de la mañana, 5 y cuarto, después que abrimos el mercado, a ver que vi las acciones de aquí de mi compañero, policía, y acudí allá con uno de ellos, que es de este jefe encargado, compañero Eduardo Andaluz, a cual vi el proceso muy bueno, o sea, yo lo vi bien, inclusive lo que es de limpieza, el agua, cada uno de los procesos. Gracias.